Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y por la invitación porque es un placer hoy estar aquí y poder compartir con ustedes un tema, como comentaba el doctor Serrano, tan importante y que afecta a tantas personas y la información siempre nos ayuda también a hacer prevención o bien poder manejar este trastorno cuando uno lo está sufriendo. Sin más, esta dirección un poco para situarnos en relación a la depresión, yo me centraré más en la primera infancia y adolescencia. Hemos de tener en cuenta que es un trastorno que forma parte de lo que nosotros denominamos trastornos afectivos y no es solo estar triste, sino que se caracteriza principalmente por una alteración persistente de la capacidad de nuestro cerebro para regular nuestras emociones y el ánimo. Luego entraremos un poquito más en detalle para comprender bien en qué consiste la depresión. En cuanto a la prevalencia del trastorno, sabemos que va aumentando con la edad y alrededor del 1 y 2% en niños sería la prevalencia, siendo la ratio por sexos 1 a 1, es decir, por cada chico le afecta a una chica. Esta prevalencia va aumentando ya en la adolescencia del 3 al 8% y aquí la ratio por sexos ya se asemeja más al adulto, que sería 2 a 1, siendo más prevalente en mujeres que en hombres. Esto tiene la... ¿Por qué ocurre esto? Pues por el cambio a nivel hormonal, el cambio a nivel puberal, que se produce distinto en hombres que en mujeres. Bien, como bien les comentaba antes, la depresión no es simplemente estar triste. De hecho, la tristeza es algo necesario, es algo que forma parte de las emociones. Entonces, evidentemente que a nadie le gusta sentirse triste, pero es importante, y más con la pandemia que todos hemos sufrido, darle un lugar al malestar, dar espacio para poder escuchar cuando realmente estamos tristes. Y es una señal de que algo no funciona y que algo no va bien o estamos elaborando alguna situación. Pero, ¿qué es la depresión? La diferencia de tristeza y depresión es que la tristeza suele ser más ocasional, dura poco. En cambio, cuando hablamos de depresión, hablamos de malestar clínicamente significativo. Afecta en el funcionamiento social, escolar y en todas las áreas del desarrollo. Ahora entraremos un poco más en los síntomas del niño adolescente, porque tenemos que tener en cuenta que el niño lo traes a la escuela, lo llevamos a la escuela, no deja de ir a la escuela, lo llevan al médico, lo obligamos a las actividades extraescolares. Con lo cual, tendremos que estar muy atentos a qué señales nos hacen pensar que puede haber un trastorno depresivo o un inicio de trastorno depresivo. Bien, como decíamos antes, cuando hablamos de trastorno depresivo, es muy importante que el diagnóstico es clínico. No existen pruebas médicas específicas para la depresión, pero sí que se tiene que ser realizado por un psiquiatra o psicólogo clínico especializado. Habitualmente, ahora no entraremos en detalles, pues se recogen datos de la anamnesis clínica, de datos de desarrollo del paciente, así como recogida de síntomas a través de la entrevista clínica y también tenemos cuestionarios que nos ayudan a evaluar la depresión. Bien, no es casualidad que haya puesto esta imagen de un niño enfadado. ¿Por qué? Porque, y esto es uno de los titulares que me gustaría que quedaran, el niño y adolescente, a diferencia del adulto, uno de los síntomas más relevantes y al que tenemos que estar atentos es a la irritabilidad. Es decir, al estar enfadado, pero un poco, no un poco enfadado, sino un poco más de lo habitual. Por lo tanto, estaríamos hablando que qué síntomas conforman el trastorno depresivo, principalmente el estar, seguramente se irá repitiendo a lo largo del webinar, este estado de ánimo deprimido, triste, la mayor parte del tiempo, no a rato, sino la mayor parte del tiempo y a veces, si no, un motivo aparente y sobre todo destacando esta irritabilidad. También aparece una disminución importante del interés por esas actividades que antes le gustaban al niño o al adolescente, pues deja de ir al fútbol o a pintar o a música o a estar con los amigos. También puede aparecer una pérdida o un aumento de peso de forma considerable. Se produce una alteración de los patrones del sueño, así como una agitación o un enlentecimiento psicomotor. Es decir, vemos que la conducta motriz, o bien el niño va más lento o está mucho más inquieto. También puede aparecer falta de energía, es una sensación de cansancio de forma permanente, unos sentimientos de culpa, pero de una forma excesiva o sentimientos de inutilidad. Y aparece también una disminución de la capacidad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones. Y pueden aparecer pensamientos recurrentes de muerte. Por lo cual, tenemos síntomas afectivos que afectan a las emociones, cognitivos que afectan al pensamiento y luego a la conducta. Pero, ¿tienen que aparecer todos estos síntomas? No. Habitualmente, siguiendo los criterios clínicos que les he puesto aquí del DSM-5 y la CIE-10, que son los manuales que utilizamos para diagnosticar, estamos hablando que tienen que aparecer de toda esta lista al menos 5 síntomas, de los cuales uno de ellos tiene que ser el 1 o el 2. Estos síntomas, además, tienen que haber una repercusión clínicamente significativa, un deterioro en su funcionamiento y al menos presente durante dos semanas. Por favor, absténganse de auto-pensar si tengo el síntoma o no, porque como decíamos antes, es importante que el diagnóstico lo haga una persona especializada en el tema. ¿Y cómo aparece un trastorno mental? Un trastorno mental, así en términos generales, un poco para situarnos, se produce la combinación de factores genéticos, una vulnerabilidad genética, es decir, el tener antecedentes psiquiátricos nos puede producir, con la combinación de otros factores, la posible presencia de un trastorno. Además, lo que se combina con el temperamento, es decir, cómo es la persona, cómo afronta las dificultades, cómo afronta el día a día, y combinado con situaciones traumáticas. Esta combinación es lo que nos puede propiciar la aparición de algún trastorno mental. Es muy importante en la depresión y en cualquier otro trastorno psiquiátrico, descartar hormonicidad. Concretamente, en la depresión, una de las recomendaciones es descartar que la función tiroidal esté correcta, que no haya una anemia, valorar alteraciones hormonales y metabólicas. Nosotros siempre recomendamos que, frente a cualquier cambio conductual o emocional de un niño o un adolescente, lo primero es consultar a su pediatra o a su médico de familia, porque él es la persona que conoce más al niño y puede entender bien su curso evolutivo, además de que siempre tenemos que descartar hormonicidad antes de empezar cualquier proceso diagnóstico. Y en la depresión, ¿qué se ha demostrado? ¿Qué nos dicen los estudios? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno de ellos es haber tenido un episodio depresivo anterior, que haya depresión en un familiar de primer grado, tener estresores interpersonales y familiares, situaciones traumáticas complejas, situaciones familiares conflictivas, con elevada conflictividad y estresantes, que normalmente se mantienen en el tiempo. Es decir, una situación estresante puntual, pues esto es un poco también la vida, ¿no? El problema es cuando los conflictos, los niños los viven de una forma intensa, están metidos en problemas que no les tocan, y además esta tensión se mantiene a lo largo del tiempo. Y a nivel de temperamento, si yo me afronto al problema de una forma negativa, seguramente será más complejo que lo pueda vivir aquello que me está ocurriendo de una forma más adaptativa. A raíz de la pandemia hicimos un estudio y vimos que aquellas personas que tenían un estilo de afrontamiento orientado a la solución y no tanto al problema, tenían menos malestar emocional a lo largo del confinamiento y de este tiempo que hemos pasado. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer frente a lo que me está pasando será importante. También se ha asociado que el padecer alguna enfermedad crónica puede tener más riesgo de presentar depresión, tener una historia previa de ansiedad. La ansiedad y la depresión son dos trastornos que van bastante de la mano. Entre un 40 y un 60% de personas que sufren un trastorno de depresión en adolescentes pueden presentar un trastorno de ansiedad, así como también personas con un TDAH estaríamos alrededor de un 50% o problemas de aprendizaje. También tenemos más riesgo en poblaciones que personas que han sufrido rechazo escolar, maltrato, abuso sexual, situaciones conflictivas. ¿Esto me determina para sufrir una depresión? No, son factores de riesgo en los cuales tendremos que estar atentos. Pero por eso también es importante hablar de los factores protectores. Es decir, bueno, esto es un dato que sí que quería poner encima de la mesa de que tenemos que estar muy atentos para hacer intervención precoz porque hay estudios que nos dicen que solo el 50% de los adolescentes con depresión son diagnosticados antes de llegar a la etapa adulta. Con lo cual, cuanto antes empecemos a detectar y a tratar, mejor será el pronóstico. Pero tenemos que también tener en cuenta los factores de protección. Esto es una lucha. Cuando aparece el problema de salud mental, tenemos una balanza siempre de factores protectores y factores de riesgo. Por lo tanto, el ser conscientes de dónde me sitúo, tendré que poder tomar decisiones frente a cómo tengo mis estilos de vida, por ejemplo. Factores protectores. También sabemos que a nivel individual la inteligencia se asocia a un factor protector. Esto no lo escogemos, esto no hacemos. Pero sí que tenemos factores modificables, como sería la capacidad para regular las emociones. Esto también sabemos que hay aspectos genéticos, hay personas que se enfadan más deprisa que otras, pero podemos aprenderlo. Esto lo podemos aprender. También podemos aprender a tener mecanismos de afrontamiento que nosotros decimos más adaptativos. Que esto no significa ver la vida positiva, sino poder ver un equilibrio y hacer aquellas cosas que me ayuden a vivir. Esa situación de otra forma. También sabemos que tener buenas relaciones interpersonales y que la relación con los padres sea una relación cálida, con baja hostilidad, bajo control parental. Bajo control parental no significa no poner límites. Cualquier extremo siempre no nos ayuda. Significa que no hay un exceso de autoridad, un exceso de rigidez en las normas, sino que estamos hablando de un modelo que se basa en la escucha activa, el respeto, poner unos límites claros, y sobre todo respetando cómo se puede desarrollar el niño o el adolescente. Y algunas pistas que tenemos. Antes de los niños, esto lo dicen mucho, me aburro, no sé qué hacer, pero un niño que excesivamente lo va comentando, ya no me lo paso bien con mis amigos, ya no quiero ir a deporte, ya no quiero hacer... En el patio se queda aislado y de repente aparece esta irritabilidad que hablábamos que está en característica de la clínica depresiva o de la sintomatología depresiva y a la que tenemos que estar especialmente atentos. Pero, un poco más, aún encontramos diferencias para tener pistas entre la manifestación de los síntomas del niño y el adolescente. El adolescente se asemejará un poco más al adulto, pero habrá pequeñas diferencias. En los niños, ¿qué observamos? Más ansiedad, más somatizaciones, es decir, dolores de barriga, de cabeza, dolores inespecíficos, un aumento de estas rabietas, que sería esta manifestación de malestar, pero no es una rabieta puntual e incluso evolutiva. Sabemos que en los dos o tres años hay un pico en el tema de las rabietas, es la etapa del no. Pero hablamos de rabietas frecuentes y que generan problemas, que hay una distorsión, que hay una afectación del funcionamiento de diario. Sabemos también que en los niños no aparecen tantos síntomas psicóticos, que decimos, ni tentativas suicidas graves. Y aparecen preocupaciones por la muerte, autoestima baja, una tendencia al aislamiento, al rechazo escolar y a un mal rendimiento. Un poco uno de los titulares también es siempre que algún niño o adolescente observamos una bajada del rendimiento escolar, tenemos que estar atentos a lo que sea, atentos a lo que puede estar pasando. ¿Esto significa que haya una depresión? No, simplemente tenemos que entender y ver qué puede estar ocurriendo. Luego ya es cuando iremos viendo poco a poco y poniendo contexto y valorando si hay una depresión o simplemente es una etapa que está pasando el niño o un problema de aprendizaje. Y en los adolescentes tiene que ver con la capacidad de mentalizar, con la capacidad de ser consciente de los pensamientos. Los niños más pequeños manifestaciones más conductuales a partir de los ocho años ya son más conscientes de los pensamientos que uno tiene y como os decía antes, el adolescente se asemeja más al adulto, con lo cual aparecen mayores comisiones negativas, más comisiones depresivas, muchos más sentimientos de culpa, sensaciones más de desesperanza, de no ver salida, una melancolía, también aparecen alteraciones en el sueño, en el hambre, pueden aparecer síntomas psicóticos y conductas suicidas. Pero, ¿cuál es la pista y la diferencia también entre el adulto y el adolescente? Que nos hallamos mayores problemas conductuales. Muchas veces nos encontramos en consulta que llegan adolescentes con trastornos de la conducta a problemas de conducta grave y lo que subyerte muchas veces es esta clínica afectiva que no se ha tratado y que ha ido evolucionando y que ha acabado manifestándose de este tipo. Con lo cual, esta será una señal de alarma que siempre tendremos que hacer el diagnóstico diferencial y ver si se trata de una depresión o de otro tipo de problema que podría explicar esta alteración de conducta. Y entonces, ¿cuándo consultamos? Pues siempre que la intensidad de los síntomas sea muy elevada y que interfiera, la durabilidad de los síntomas será una pista, es decir, que yo esté triste dos, tres días, cuatro días, una semana, pero cuando este ánimo es persistente, la mayor parte del día, o triste o irritable, con una disminución de la energía de al menos dos semanas y además, acompañado de este cambio de conducta y en los patrones de sueño, de funcionalidad, abandonar actividades y esta tendencia al aislamiento será cuando será importante poder consultar con un especialista. ¿Qué es importante de cada tratamiento? La buena noticia es que tenemos tratamientos basados en la evidencia que funcionan y que nos ayudarán sobre todo a superar este trastorno depresivo si está. Es muy importante y esto los clínicos lo hacemos con cualquier otro trastorno, hay que valorar siempre la comorbilidad, es decir, si hay otro trastorno, ¿por qué? Porque entonces tendremos que tratar los dos y también tendremos que tener en cuenta el contexto, la situación que le ha llevado al niño a la adolescencia y en los tratamientos de infancia y adolescencia siempre, siempre incluimos a la familia. Son un factor modulador importantísimo para el pronóstico y la evolución del trastorno. Desde el entender, el comprender, tener herramientas para cómo manejar determinadas situaciones es difícil, es complejo, es una carrera de fondo y todos estamos en el mismo equipo y también sabemos que el tratamiento como cualquier otro trastorno será, tiene que ser personalizado, hacemos trajes añida y varían según la severidad. De forma habitual, pues, ¿qué recomiendan las guías clínicas? Si el trastorno depresivo es leve o moderado, pues realizar visitas de apoyo, psicoeducación, entender qué ocurre, qué está pasando, cuáles son los síntomas y pautas de manejo. Además, la terapia que ha demostrado eficacia es la terapia cognitivo-conductual, que es el tratamiento de primera elección a la depresión y si el tratamiento psicológico no es suficiente o es una sintomatología grave, se hacen tratamientos combinados con tratamientos farmacológicos. Se ha demostrado que esta combinación nos ayudará a la larga a que el pronóstico, pues, la tendencia es a mejorar. ¿Con solo el tratamiento farmacológico funciona? Habitualmente es importante potenciar los dos tratamientos. ¿Por qué? Porque el paciente necesita también herramientas para manejarse, para entender, para cambiar estos estilos de afrontamiento, pero muchas veces si no iniciamos el tratamiento farmacológico no podemos hacer esa intervención, con lo cual aquí es muy importante, nosotros siempre trabajamos en equipo, tomar decisiones consensuadas con la familia y el adolescente y el niño y para hacer este plan terapéutico. Sabemos que el 90% de adolescentes que hacen un episodio de un trastorno depresivo a lo largo del primer, segundo año acaba remitiendo y el pronóstico dependerá de las comorbilidades, de la historia previa y de la severidad del trastorno. Y solo para acabar un poco, titulares a tener en cuenta el trastorno depresivo es el trastorno más equivalente en niños y adolescentes de todo este bloque. La presentación clínica es distinta al adulto y tendríamos estos tres grandes bloques. Por un lado, estos cambios de humor a nivel afectivo, estas cogniciones, estos pensamientos a nivel cognitivo y finalmente esta parte física de estos cambios en la actividad motriz. Además, no aparece solo, sino que generan un impacto negativo en el funcionamiento. Estos síntomas se manifiestan diferente al adulto y la buena noticia es que tenemos tratamientos basados en la evidencia que funcionan y además los hacemos de forma personalizada al niño, adolescente y a las características de la familia. Gracias.